Vamos a charlar un poquito en esta oportunidad con el doctor Luis Castillo que está también acompañándonos en esta movida, en esto de poder brindar buena información, como decía la ministro. ¿Cómo estamos preparados aquí en la ciudad de Hualeguaychú? Buen día, ¿cómo estás Luis? Bienvenido. Ya está, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estamos aquí en Hualeguaychú preparados sanitariamente respecto a lo que es el Hospital Centenario, lo que son los sanatorios privados y qué puede hacer la gente en las próximas horas si es que se decreta lo que está anunciado que dice que va a ser después de las 5 de la tarde el anuncio presidencial respecto a una cuarentena blindada? Mira, inicialmente lo que podemos decir es que Hualeguaychú en el primer momento conformaron los diferentes equipos de trabajo que están centralizados en el Hospital Centenario pero tiene que ver con la parte del manejo, no solo de la información sino de todas las medidas a tomar está absolutamente centralizado y está perfectamente en consonancia con las decisiones que se toman desde ese punto así. Por otro lado, en el municipal también se conformó otro comité de crisis que va tomando determinadas medidas que están por fuera del asistente asistencial o sanitarista puntualmente y obviamente yo creo que están muy bien encarregados tanto uno como el otro las medidas que se han venido tomando están respondiendo perfectamente a la muy poca experiencia que hay a nivel mundial nosotros estamos viendo lo que pasó y lo que pasa en otros lugares como principalmente en China donde hay información científica que realmente es increíble y desde el punto de vista con lo que tiene que ver con lo extrasanitario, con lo extrahospitalario bueno, los diferentes municipios se están tomando, se han venido tomando del minuto uno medidas que tienden a actuar básicamente en esta primera etapa que es esta etapa de evitar que el virus entre a la comunidad, ¿no? Bueno, creo que más hay que apuntar y respondiendo a lo que vos me... en la última parte de tu pregunta es qué puede hacer la gente lo que venimos repitiendo desde hace varios días, quedarse en la casa quedarse... entonces esperar a que el presidente diga estamos en cuarentena lo venimos diciendo de todos los medios porque esta también es la primera medida que se empezó a bajar desde ese mismo comité que maneja toda la organización sanitaria es que la gente se quede en la casa lo mejor que podemos hacer es quedarnos quietos lo cual no significa... uno ve que hay gente que evidentemente se queda quieta o sea, se queda en la casa pero no se queda quieta la cantidad de información, de desinformación con una malintención tremenda hoy respecto ya de esto que probablemente va a anunciar el presidente que es esta cuarentena más difícil, por llamar de alguna manera ya se ponen audios diciendo que salen a llenarse de arroz, de medicamentos o sea, todo lo contrario a lo que debe ser que es una cosa ordenada, organizada acá se está trabajando para eso la idea es que nadie tenga que parar nada que no haya faltante de alimento que no haya faltante de... que el elemento de pieza o sea, evidentemente lo más difícil es conseguir esto de una concientización ciudadana que no damos cuenta que aquí individualmente no se salva nadie o pensamos en lo demás pensamos en una visión colectiva o estamos con el otro caso Sí, sin duda vos marcabas recién algo muy importante esto de que podamos contar con los insumos ¿qué sabés respecto a lo que pasa en la ciudad de Hualeguaychú puntualmente con el alcohol, con los barbijos? porque estuvimos haciendo alguna recorrida y en algunos lugares ya no se consigue o es muy escaso o también se han denunciado casos de alcohol que se vende a unas cifras realmente impagables ¿sabés qué pasa en la ciudad o puntualmente en los centros de salud y en el hospital centenario con este tipo de insumos? ¿cuentan con estos o están a la espera que lleguen? Yo creo que este punto hay que estar absolutamente claro lo último que está recopilando a nivel mundial porque esto, ser una pandemia las recomendaciones es base a la experiencia que se tiene en todo el mundo se recopila y la Organización Mundial de la Salud va bajando recomendaciones que por ahí varían de un día a otro lo que te puedo decir con la información de ayer es que los barbijos no tienen que usarlo la gente en la calle los barbijos tienen que dejárselo para la gente que trabaja en el sistema sanitario eso que nosotros vemos que todo el mundo se quiere poner barbijo para salir a caminar o para salir a pasear es un disparate por eso es que lo único que hace este es aumentar el mercado especulativo de los tipos que venden barbijos porque la gente sale como loca a buscarlo y no tienen que usar barbijo el barbijo es de utilización sanitaria dentro de los hospitales de los sanatorios de los lugares que correspondan es su utilización la gente no tiene que usar barbijo y no tiene que estar en la calle ¿me explico? lo mismo pasa con el alcohol en gel si uno está en su casa y está quieto no tiene por qué ponerse alcohol en gel cada 5 minutos ahora si salimos a la calle estamos todo el día en lugares que no deberíamos estar porque no tenemos por qué estar porque estamos en una situación de emergencia el alcohol en gel sobraría ¿entiendes? entonces cuando se generan necesidades como es esto a través de de generar pánico que si no te estás poniendo alcohol en las manos cada 30 segundos te vas a morir bueno nada de eso es así para evitar todo eso es que el remedio más efectivo es quedarse en la casa y el que tenga que salir para hacer las compras para hacer una determinada situación que sea inevitable el 90% de los trámites hoy se hacen desde la casa por internet con el teléfono con la computadora la misma municipalidad habilitó un sitio para que se hagan todos los trámites municipales a través de la red y lo que no se puedan hacer a través de la red se harán dentro de 15 días o 20 días no se va a acabar el mundo porque uno no paga un impuesto si se va a acabar el mundo si no respetamos las consignas de cuidarnos entre todos entonces la gente que sale a la calle a hacer a la carnicería o a la verdulería o a comprar lo que quiera no tiene por qué salir con barbijo lo que tiene que tener la precaución es cuando vuelva a la casa agarrar un jabón el jabón de la ropa el jabón blanco el jabón más ordinario más berreta que hay el más barato y con ese hacerse un buen lavado de manos que está en todas las portales todo el mundo está dice que no sabe cómo tiene que hacerse un lavado de manos que dura 30 segundos o sea en el tiempo que sigamos charlando ya hubiéramos podido hacer 10 o 15 lavados de manos como corresponde con eso solo es suficiente si hay alcohol bárbaro si no hay alcohol no importa con el jabón es suficiente con qué también se puede reemplazar con el detergente es un virus muy lábil y si uno tuvo la mala suerte de tocar una puerta o lo que fuera en el trayecto de ese recorrido que acaba de hacer y pudo haber algún virus apenas llega a la casa se lave las manos se acabó el virus la temperatura Luis la temperatura es un tema también que se ha puesto en discusión en las últimas horas ¿qué le podemos decir a la gente en cuanto a las infusiones? que se habla mucho de consumir mucha infusión ya sea té, café cosas calientes ¿esto viene bien para la salud para protegernos? no hace ni bien ni mal tiene que hacer su vida normal adentro de las casas ese creo que es el mensaje Cecilia que uno tiene que transmitir todo lo demás hay gente que se está dando dosis bestiales de vitamina C otros que están usando bueno acá es donde empiezan a salir todas las cuestiones inherentes a lo que tiene que ver los yuyos y lo que tiene que ver con determinadas complejos vitamínicos nada tratar de tener la alimentación lo más saludable posible dentro de lo que el bolsillo nos dé y básicamente evitar primero a todos los que tienen hoy la suerte de estar sanos de no enfermarse y segundo al que tenga la mala suerte de enfermarse que no lo disemine entonces creo que esas son las cosas básicas que hoy por hoy tenemos que meternos en la cabeza el resto es trabajo de los sanitaristas trabajo de los médicos trabajo de quien corresponda que nos van a garantizar de cada uno de su lugar que los almacenes los supermercados estén bien provistos que no falte comida la gente que trabaja en obra sanitaria para que el agua no falte y esté en condiciones saludables o sea cada uno desde su lugar y creo que el éxito más grande que podemos tener es que no se enferme nadie en Hualeguachú si se enferma te hago una última pregunta Luis está llegando gente se dice de que estuvo viajando que estuvo disfrutando de sus vacaciones y algunas de estas personas o este residentes de Hualeguachú que estuvieron de vacaciones en Brasil estas personas van a llegar automáticamente y se tienen que aislar en sus hogares pero además tienen que llamar al médico ¿cuál es el operativo? Lo ideal creo que lo acaban de decir ahí los referentes del ministerio la gente quedarse en su casa y tratar de como se está diciendo en todas partes si uno se siente mal en vez de ir al médico que trate de que el médico vaya a la casa o la emergencia o lo que sea por eso también es importante no llamar a la emergencia por cualquier cosa pero si uno sabe que tiene los típicos síntomas que se están diciendo que no es tan difícil fiebre tos y en este caso alguien que empiece con fiebre que acaba de llegar de Brasil como vos planteabas lo primero que tiene que hacer es llamar al médico al 107 que van a venir del hospital y lo van a revisar y ahí van a ver el nivel de manejo de esa persona si se tiene que quedar quieta en la casa y controlarse si se tiene que internar o ese es el nivel de... lo que no tiene que hacer esa persona que llegó de Brasil o que no llegó de Brasil o que llegó de Europa o donde sea y tiene fiebre o empieza con tos es salir de su casa e ir a consultar porque en el trayecto ese va a ir contagiando desde la persona que lo acompaña en el auto no te diga nada si se toma un colectivo o un revís y cuando llega ya ya rompemos todo este aislamiento la persona que no se sienta bien que tenga básicamente estos síntomas que están orientados a pensar en el coronavirus que es la fiebre la tos el dolor muscular etcétera que llamen por teléfono a la emergencia que no salgan de la casa que llamen y esperen si todos tomamos conciencia de la importancia de esto vamos a ganar muchísimo ¿por qué? porque ahora que a partir de 15 a 20 días un mes empieza la temporada invernal donde van a aparecer los refrios y todas las cuestiones muy semejantes entonces ahí va a ser más difícil diferenciar si estoy pasando una gripe común si estoy pasando una influenza común o si estoy pasando un coronavirus y por lo tanto ahí va a ser más complicado para el servicio de salud ir a la casa de todo el mundo entonces hoy es el momento de decir no salgamos no salgamos de la casa llamemos al médico llamemos a la emergencia y que cada uno del personal sanitario que está entrenado para eso sea el que nos diga qué tenemos que hacer no sé si se entiende si se entiende gracias Luis un gran abrazo gracias por el tiempo un placer